Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión nos quiero presentar la última versión de Ubuntu 12.04 Precise Pangolin LTS que ha sido lanzada el día 26 de abril de 2012 y en esta ocasión LTS significa Long Term Support o Soporte a Largo Plazo es decir, en esta ocasión y para esta versión canónica que es la empresa encargada de desarrollar Ubuntu nos brinda 5 años de soporte de actualizaciones sin tener que cambiar de versión con lo cual es un buen momento para que los nuevos usuarios se inicien o para aquellos que ya estábamos manejando este sistema operativo debemos alzar esta versión y nos mantengamos aquí durante bastante tiempo cosa que también favorece a las empresas porque es difícil para las empresas migrar de una versión a otra cuando tienen tanto volumen de datos en esta ocasión, como decía, no nos vamos a centrar en la interfaz pero si en las pequeñas mejoras que se han introducido vamos a ir al menú de inicio y como veis, antes aparecía aquí varios iconos que eran música, multimedia, varias categorías de internet, multimedia y 4 o 5 accesos directos a aplicaciones como el navegador y ahora nos aparece directamente aplicaciones recientes archivos recientes y las últimas descargas como siempre podemos agrandar el menú de inicio para verlo con mayor claridad y continuamos con los siguientes iconos que se llaman lentes o lenses pasamos a los libritos que sería la biblioteca de aplicaciones y aquí podemos ver como ves las categorías como siempre podemos cambiar por ejemplo a internet y aquí podemos ver todo lo que se ha instalado en internet el papel con la esquina doblada sería para ver los archivos y las carpetas y buscarlas por supuesto como siempre desde aquí se puede buscar cualquier cosa y nos muestra cuando pinchamos sin hacer nada nos muestra los archivos recientes, las últimas descargas y los marcadores o carpetas favoritas que son documentos, imágenes, música, etc. la siguiente que es la nota musical es para ver nuestra colección de música aquí hay que recalcar que como es una instalación limpia de momento no tengo música y además hay que destacar que el reproductor de música se ha cambiado antes era Banshee y se vuelve a Ringbox que es un reproductor de música bastante bueno y una de las novedades que me ha llamado la atención es la lente de vídeo donde podemos ver nuestros vídeos locales o vídeos de internet directamente como veis yo ya tenía buscado aquí para hacer más rápido el vídeo Ubuntu 12.04 y ya nos muestra un montón de vídeos relacionados pinchamos por aquí y nos abre el vídeo correspondiente está el anuncio y tal esto es YouTube y no se puede hacer nada le vamos a meter el anuncio y ya estaríamos viendo el vídeo de YouTube sin problema ninguno otra de las novedades son las quick links o listas de acceso rápidas en dos iconos que antes no había a las quick links se accede por encima del icono con el botón derecho en este caso vamos a ver en el botón de menú de inicio botón derecho y vemos que podemos hacer a diferentes partes del dashboard por ejemplo archivos y carpetas y reservar el dashboard directamente con archivos y carpetas o podemos ir aquí aplicaciones y se nos cambia a aplicaciones sin problema ninguno minimizamos el dashboard porque me gusta más minimizado y otro sitio donde nos han introducido las quick links es en nuestro carpeta personal o explorador de archivos derecho y podemos ir a cualquier parte de los marcadores en este caso podemos ir a descargas y se nos abre el valor de archivos y la carpeta de descargas sin prueba ninguno bueno esto es hasta aquí más o menos dos pequeñas novedades como veis va muchísimo más rápido el dashboard va mucho más rápido que antes y las quick list son muy útiles en estos dos iconos una de las novedades que más se ha destacado en Ubuntu 12.04 es el HUD que bueno que es como un pequeño buscador que sirve pues para cuando estamos manejando herramientas vamos a verlo por ejemplo con Google Chrome ves las típicas listas que aparecen por aquí los desplegables nueva pestaña una edición historial ¿verdad? que se muestran con el ratón se puede sacar con el HUD el HUD se saca con la tecla ALT la tecla ALT pulsamos sacamos el HUD y por ejemplo podemos ir a ver el historial como veis y nos abre el nuevo hostia sacamos el HUD y ponemos nueva pestaña vamos a ver la nueva pestaña tal vez se puede redactar un correo desde otras aplicaciones ahí si pinchas abre el correo electrónico pero no voy a pinchar por porque sabe mi correo electrónico y por respetar la privacidad también podemos poner red como veis si ponemos aquí red podemos activar la red o desconectarla o conectaros a una red wifi como estáis viendo ahí esas son las redes wifi que salen alrededor bueno de todas maneras no os preocupéis con los atajos de teclado porque si ahora pulsamos la tecla que por lo general tiene un dibujo de Windows que se llama Super Key la pulsamos mantenida nos va a aparecer una lista con los atajos de teclado y ahí podemos aprender pues como va esto como veis esta vez el vídeo va a ser mucho más rápido que las anteriores pues porque se le hemos mostrado las novedades principales así que nada esto es todo muchas gracias y un saludo y un saludo